Desde el Comité Antimperialista de Granada, Andalucía, nos manifestamos en estos momentos en que de nuevo la gusanera, financiada por el imperialismo criminal, vuelve a preparar un nuevo episodio de agresión contra el pueblo cubano. Agresiones que viene padeciendo desde hace más de 60 años y Cuba resiste, lucha y avanza por más de 60 años. Esos gusanos son los mismos que defienden todas las intervenciones y agresiones criminales contra los países que luchan por su soberanía y contra los pueblos que luchan contra la indignidad y la explotación a que nos somete el capitalismo. Por más que utilicen sus poderosos medios de desinformación y todo el dinero del mundo para mentir sobre Cuba, los logros de su revolución son innegables. Cuba y sus logros son el referente de toda la clase trabajadora que lucha en el mundo. En estos momentos y siempre, nos solidarizamos con la Cuba socialista y con su Partido Comunista. Abajo el bloqueo. Cuba se respeta.